Estamos de visita en Aldea San Antonio. Leo, ¿cómo te vas? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Javier, y bienvenido a nuestro lugar de trabajo. Muchas gracias, como siempre. Leo, recientemente se dio respuesta a un reclamo que tenían ustedes relacionado con el desdoblamiento de una obra de lo que es el acceso a Aldea San Antonio, como lo es el Arroyo Tambera. ¿Cuál es la importancia de solucionar eso? Mirá, nosotros desde que asumimos que no solamente actualizamos lo que es el expediente, la construcción del expediente del acceso asfaltado, sino que a su vez veíamos como urgente la necesidad de desdoblar lo que es la obra sobre el Arroyo Tambera, la construcción de la alcantarilla, porque advertíamos que una vez construido lo que es el pantanoso, que fue una solución también largamente esperada y que obró positivamente, a su vez el terraplén de lo que es el pantanoso, cuando las lluvias son muy grandes, que es una cuestión que se está dando últimamente en la región, gran parte del caudal de agua que debe evacuar por el pantanoso al levantar el nivel, vuelca para lo que es el Arroyo Tambera. Entonces estábamos jugando ahí con esa cuestión de que mucha agua vertía por el Tambera y el Tambera cuando venía completo, con gran cantidad de agua, volcaba sobre lo que es el acceso y había oportunidades en que dejaba, cortaba el tránsito, sobre todo para vehículos chicos, para los autos, entonces eso era un inconveniente, nosotros llegamos a estar algún par de horas sin poder cruzar con vehículos y en virtud de eso es que hacíamos notar a la gente de Vialidad Provincial de la necesidad de desdoblar esta obra del acceso. Trabajamos incansablemente en esto y hoy obtuvimos los resultados y bueno, el 12 de agosto pasado se abrieron las ofertas, se presentaron tres empresas, la verdad que estuvimos hablando la semana pasada con la gente que está haciendo la evaluación de las ofertas, muy satisfechos por lo reñido de las ofertas, sobre todo entre las dos empresas constructores que tuvieron económicamente una diferencia muy mínima y bueno, se está haciendo toda la evaluación de las tres ofertas y en qué condiciones está cada una de las empresas para, creemos nosotros que no debe exceder un plazo de los 60, 70 días más ya estar rejudicando esta obra y poder aprovechar lo que yo vengo diciendo hace un montón de tiempo que es las buenas condiciones climáticas que provee el verano en cuanto a las horas de sol y la extensión del horario diurno como para que la empresa aproveche con toda su capacidad y poder culminar la obra y no generar mayores trastornos, lo que sería caer al invierno con una obra por la mitad. Ahora, y se analizó, así como en su momento pasó con el pantanoso, que fue una solución y terminó generando este perjuicio, por así decirlo, entre comillas, ¿qué es lo que pasaría una vez hecha la obra sobre el Tambera? Sí, porque no solamente estuvo trabajando la parte hídrica de la Dirección Provincial de Vialidad sino que también lo hizo la gente de la Dirección Hidráulica. O sea, en los dos casos el problema es más o menos el mismo. A raíz del gran sedimento que están arrastrando últimamente las lluvias de los campos es que el cauce se está quedando cada vez menos profundo. Estos sedimentos que se arrastran de los campos se acumulan en los cursos de agua y estos cursos de agua cada vez tienen menos profundidad. O sea, ese es un poquito el secreto y pasó con el pantanoso, va a pasar seguramente con el Tambera y bueno, y acá porque nosotros hemos hecho lo que es el San Antonio, la otra cuenca, el Saúl y el Manso porque se ha hecho la limpieza, pero ya lo estamos viendo que nos pasa para la zona más al norte, para la zona que necesita, nos está pasando lo mismo. O sea, responde, la gente hidráulica por su lado y la gente de Vialidad por el suyo están dando más o menos la misma respuesta. Es decir que lo necesario es mantenimiento en el tiempo. Mantener el cauceo limpio. Y eso, hay probabilidades, porque ustedes tienen la máquina, digamos, hay probabilidades de hacer, así como hacen los consorcios, algún tipo de acuerdo para emprender áreas que le corresponde por naturaleza y vialidad, algún tipo de acuerdo con la provincia para ustedes después, si digamos, hacerse cargo de ese tipo de cosas con algún tipo de contraprestación por parte de la provincia o es muy alocado, digamos. Mirá, nosotros veíamos esto, cuando sumimos al gobierno veíamos esta problemática. Ahora, la situación geográfica de la aldea de San Antonio es un tanto caprichosa, donde está emplazada los cursos de agua que tenemos. Y eso lo analizamos nosotros con nuestro grupo de trabajo. Y yo no sé, creo que hoy sí ha quedado sumamente claro por qué nosotros decidimos hacer la inversión que hicimos con la máquina. Ha quedado sumamente demostrado. En aquel tiempo hubo gente que estuvo sumamente en contra, incluso un debate intensísimo en el Consejo Deliberante, nosotros tuvimos que explicarlo más de una vez. Yo creo que hoy eso ya está superado y demostrado, sobre todo, Javier, ¿no es cierto? Porque no es solamente el hecho de decir, bueno, está superado. Está superado y está demostrado. ¿Por qué nosotros hacíamos hincapié en la adquisición? Por la gran agilidad que nos ha traído. Y bueno, hemos ido dando pequeños pasitos. Nosotros tenemos actualmente un problema de estas características, en la zona del Mondongo, que es, digamos, para que la gente se ubique al norte de la aldea de San Antonio, lo que desemboca en el Ginacito. También el arroyo tiene mucho sedimento, está sumamente tapado. Y hemos hecho un convenio con la gente hidráulica. Hidráulica nos va a hacer todo el estudio de cuenca, nos va a tirar todos los niveles que debe tener. Esa cuenca nos va a asistir técnicamente, ellos van a hacer todo el seguimiento de la obra, y nosotros vamos a hacer la obra con la máquina. Entonces, sería muy ambicioso decir lo que vos estabas planteando, de hacer un convenio, porque nosotros le estamos dando una utilidad muchísimo más de lo que esperábamos, y no sé si nos daría el tiempo como para decir, asumir un compromiso de trabajar fuera de lo que nos corresponde a nosotros. Sí, dentro de lo que nos corresponde a nosotros, sí, porque para eso la compramos, y eso es lo que nosotros veíamos. Leo, bueno, la semana pasada también una muy buena noticia relacionada a esto, con el tema de vivienda, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo veía con muchísima alegría la participación en vialidad de la apertura de las ofertas para la construcción de 10 viviendas en la aldea de San Antonio, porque es una demanda, así como la tenemos acá en la aldea de San Antonio, existe en toda la provincia, pero nosotros, particularmente, cada uno lucha por su terruño y por la problemática que tenemos. Para nosotros nos va a traer una solución a esta demanda que tenemos, nosotros tenemos muchas viviendas que se han construido a través del PROCREAR en la aldea de San Antonio. ¿Tiene una estimación de la cantidad? Mirá, yo creo que debe haber no menos de 5, entre las ya construidas y las que están en proceso, para nosotros es un número significativo, ¿no es cierto? Porque 5 soluciones habitacionales más 10 ahora descomprime bastante. Si bien tenemos una demanda que ronda las 40, 50 demandas y requisitorias, yo creo que esto viene como a descomprimir. No solamente la solución que va a traer, que es lo más importante de toda esta cuestión, sino algo que yo decía en Paraná cuando me hacían una entrevista, que es el hecho de que se genera mano de obra local, se genera consumo a nivel local, y eso también a nosotros en estos momentos nos da una inmensa alegría porque estamos inyectándole a la aldea de San Antonio, no solamente lo que es la solución habitacional, sino durante todo este proceso de construcción de vivienda, que el comercio local, la mano de obra, seguramente se va a movilizar y que eso también a nosotros nos genera muchísimas expectativas. Yo recuerdo alguna vez hablando con gente del IAPB que decían que la aldea de San Antonio, digamos, un orgullo para ustedes, el lugar con menor morosidad, que no existe la morosidad, ¿no? No existe, no existe. En el tema del pago de los planes de vivienda. Ahora, eso es una alegría, es un orgullo, pero estaba pensando, ¿ustedes no sienten como que han sido relegados en cuanto a la llegada de viviendas a esta ciudad? Nada, seguro que sí. Pero bueno, qué sé yo, ahí convergen, yo lo vivo reclamando permanentemente, a ver, porque cuando nos sentamos en las mesas de diálogo, yendo estrictamente a la parte política, de toda la cuestión de lo que es la gestión del gobierno, yo reclamo eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí convergen cuestiones sobre las que a mí particularmente no me interesa profundizar, si es por una desconsideración o si el problema estaba de que no se gestionaba adecuadamente. Entonces, a mí no me interesa entrar en esa cuestión. Lo que sí yo hice desde el primer momento es ocuparme de lo que considero que me tengo que ocupar como el responsable de la gestión del gobierno, y es esto, es gestionar. Bueno, porque yo te pongo, por ejemplo, lo del expediente del acceso. Bueno, lo actualizamos, se reactualizó, y hemos llegado hasta la subsecretaría a cargo de José López, que está en el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido. Nos habíamos sido acompañados por el senador Guastavino, por el director provincial de Vialidad, por el ingeniero Jorge Rodríguez, y he viajado yo personalmente, y hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer y gestionado adecuadamente, y lo mismo hicimos con la alcantarilla, hasta el punto que ya está licitada la obra. Lo mismo pasó con las viviendas. Yo el día 2 en Paraná, mientras finalizábamos la apertura de sobres, yo ya estaba entregando una nueva carpeta poniendo a disposición del IAPB más terreno para construcción de viviendas. Yo creo que la cuestión pasó un poquito por ahí. Por los funcionarios, cada uno tiene su estilo, ¿no?, para gestionar y para promover las acciones que sean beneficiosas para las comunidades de las cuales somos nosotros responsables. Lo mismo pasa con la escuela secundaria, lo mismo pasó con el centro de salud. Todas son cuestiones que, cuando nosotros en la gestión de gobierno nos sentamos a hacer los balances y decimos, en dos años y algo de gestión que llevamos, no teniendo ningún tipo de experiencia, ni política, ni de gestión municipal, porque ninguno de nosotros la tiene, porque no la tiene Luciano, no la tengo yo, no la tiene Calegari. O sea, había una cierta experiencia aparte de algunos de los concejales que quedaban con nosotros, pero la mayoría de los que asumimos la gestión no la teníamos. Yo creo que no podemos estar desconformes. Y a mí me preocupa, todos y todos los días, desde que abro los ojos, desde cuando me levanto de mi casa, no defraudar al vecino que confió en mí, no solamente el que confió en mí, depositando el voto, sino aquel otro que me fue a buscar en alguna oportunidad, creyendo que yo podía ser capaz de hacer algunas cosas por ellos que a veces ni yo creía que era capaz. Entonces, bueno, un poco, la cuestión yo creo que pasa por ahí. El reclamo siempre, todos quienes estamos a cargo de las gestiones, reclamamos y queremos más. Pero creo que el balance no es malo, es un balance positivo a dos años y algo de gestión que llevamos al frente del municipio. Sin duda, el balance positivo en cuanto a lo que han llevado ustedes adelante desde el municipio para el municipio y también en cuanto a las gestiones y principalmente si analizamos lo que está diciendo, esto de la falta de experiencia y demás. ¿Ha habido municipios que han encarado el tema, no sé si también por una cuestión de experiencia, a largo plazo y demás, directamente tener un área que se dedique permanentemente a levantar el teléfono, a ir, a llevar, a como se dice vulgarmente, a jeringuear permanentemente? ¿En eso vos creés que también puede llegar a ser de que, por ejemplo, volviendo al tema de vivienda, haya sido que terminaron quedando relegados? Y posiblemente, te vuelvo a repetir, por ahí no me interesa, pero porque está en mi naturaleza ponernos a estudiar o analizar qué pasó de aquí para atrás. Sí te puedo decir que nosotros hacemos todo, hacemos de todo, porque a mí no se me cae nada por ir a sentarme con un funcionario que tiene un expediente o que necesita hacer una nota y esperarlo a que me lo haga, que vaya por la firma o que venga, o llamar, o volver a llamar, o viajar, todo ese tipo de cuestiones tan harto, demostrada, que las hacemos, las hago yo, las hace Luciano, las hace el que le corresponda, todos hacemos de todo, o sea, porque un poco es el fundamento, no nos da el presupuesto si queremos poner a una persona exclusivamente para que jeringuee, como vos decías recién, o sea, que gestione sería lo correcto, pero lo hacemos nosotros, yo coincido que para eso es todo, a mí no se me mueve nada, si me tengo que quedar dos o tres días para nada, si tengo que viajar a Buenos Aires y si tengo que ir oficina por oficina y recorrer, considero que es parte de mi trabajo, la gente confió en mí para eso, me parece. Leo, recién mencionabas el tema del colegio secundario, esta no es una semana más en cuanto a las expectativas que hay por esa hora, ¿verdad? No, desde ya que no, nosotros venimos de lo que es la apertura de oferta que se llevaron a cabo acá en San Antonio, y por ahí marca la importancia que se le da a la obra porque yo recién te decía, viajé a Paraná y estuve en Vialidad en la apertura de sobres, viajé a Paraná y estuve en IAPV en la apertura de ofertas para la construcción de viviendas, pero lo que es la educación para este gobierno, para nosotros localmente, y que hayan venido los funcionarios a nuestra localidad para hacer esta apertura, yo creo que marca una importancia que se le está dando a la educación. Nosotros hemos luchado incansablemente por lo que es la educación, yo te puedo poner como ejemplo la licenciatura de IDESA, los mejoramientos que se están haciendo en las distintas tecnicaturas, la creación de una nueva sala de cuatro, de jardín de cuatro años, preinicial que tenemos hoy, contamos con dos maestras de cuatro, una maestra de cinco, la construcción de esta obra también hace notar la importancia que tiene para nosotros, pero sobre todo que tiene para los funcionarios a nivel provincial de lo que es la educación y lo que es contar con edificios educativos porque la escuela hoy no se enfría. Estaba pensando, originalmente era la idea de algo así como una ampliación y termina con un edificio nuevo. Sí, 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 sí. Bueno, eso fue acá también en ocasión de que nos visitara el gobernador con el senador Huestabino antes de las legislativas del año pasado y acá en el terreno y viendo, recorriendo con el propio gobernador o sea, nosotros realmente es lo que vos decís, nosotros habíamos pedido una ampliación y acá hablando con Alicia Fete y con los funcionarios que lo acompañaban en esa oportunidad el gobernador hacía notar la importancia de decir, no, vamos a tratar de ir por un edificio secundario nuevo, que sea un edificio secundario, que esté la parte administrativa, que esté los sanitarios como corresponden y que haya tres aulas porque por ahí hoy por hoy el tema aulas relativamente estaría si querés pensar con mucho optimismo pero la parte administrativa no, porque si uno tiene que cerrar una oficina y correrse para que el otro pueda entrar entonces toda esa parte fue tenida en cuenta y por ahí algo que nosotros le hacíamos ver al vecino en aquella oportunidad cuando salimos a recorrer las calles pidiendo que nos acompañaran en las legislativas pasadas hacerle ver que el respaldo de los legisladores de los funcionarios también es necesario y útil para nosotros desde lo municipal todo está conexo y esta obra particularmente muestra ese acompañamiento porque fuimos varios los que bregamos para que esto se lograra son tiempos muy difíciles todos sabemos que no son los mejores tiempos como para estar gestionando ni para estar al frente de las administraciones municipales pero el acompañamiento que hemos tenido de los distintos funcionarios de los distintos legisladores creo que se materializó particularmente en el día de San Antonio con esta obra la obra del colegio fue una obra que la conseguimos entre todos con los legisladores te vuelvo a repetir a nivel ¿esta es la obra más importante se puede decir de la ciudad porque estamos hablando de arriba de 4 millones de pesos exactamente si bueno las viviendas también superan los 4 millones de pesos de presupuesto pero importantes yo creo que son todas las obras son importantes en lo económico más que nada claro por ahí el número hace que pueda llegar a ser importante pero para nosotros es importante lo que estamos haciendo a nivel municipal que es la construcción de las veredas porque son reclamadas por los vecinos es importante la vivienda porque también sabemos que vamos a llevar solución a los vecinos es importantísima la alcantarilla porque sabemos que a los que viajan a los que entran a los que proveen a los que sacan la producción va a ser un problema que no lo vamos a tener más entonces por eso te digo todas las obras son importantes por ahí suenan las cifras suenan más importantes que otras pero para nosotros desde la gestión de gobierno te digo que consideramos a todas las obras importantes porque sabemos porque sabemos que le vamos a llevar solución a los vecinos del del San Antonio que es lo que a nosotros nos desvive Leo ha habido unas cuantas reuniones del justicialismo se van sucediendo la próxima vez en Carbó ¿cómo se ven como fuerza política? porque obviamente en esos encuentros hablan de política ¿cómo se ven de cara a lo que va a ser el 2015? yo creo que estamos muy fortalecidos y muy fortalecidos en base a lo que te acabo de decir creo que cada una de las localidades del departamento de Gualeguichú puede enumerar obras que se han construido y que se están construyendo y eso yo creo que es la mejor carta de presentación que tenemos en vista a lo que se presenta ahora en el 2015 hay cuestiones por mejorar sin lugar a dudas que sí pero se ha hecho muchísimo tampoco hay ninguna duda y ejemplos sobran como para estar demostrando por eso yo creo que a mí particularmente eso no es algo que me preocupa demasiado pues será la cuestión de los nombres que se colocarán de acuerdo a lo mismo que yo te vengo diciendo a la experiencia que se tenga y a la gestión que se haya llevado a cabo muchas gracias gracias a vos Javier y vos me permitís de esta forma llegar a un montón de vecinos se están enterando de muchas cosas a través de tu programa así que estamos siempre a disposición Puntos de Vista Puntos de Vista todos los domingos La Región el diario de Urdina Rhein La Región incluye notas y noticias del departamento enfoca la vida de Aldea San Antonio Gilbert La Roque Gualeguayú Urdina Rhein y todos los pueblos del departamento La Región el diario de Urdina Rhein Suscríbase al 480364